La presencia del alcalde distrital, el secretario del consejo, entre otros funcionarios, tuvo lugar en las instalaciones del colegio Antonio Nariño, la ceremonia de posición de la Junta de Gobierno y el personero de la institución educativa. El joven que con 300 votos a favor y buenas propuestas logró ganarse la confianza de sus compañeros, quiere resaltar el potencial que tiene cada uno de sus estudiantes. Los estudiantes aprenden a aplicar el concepto de democracia, igualmente la justicia que hay en los votos, la participación política que tienen, ir aprendiendo cómo es todo esto para poder en un futuro escoger a sus representantes no solo de la institución, sino de su municipio, departamento y hasta su país. Para las directivas del colegio Antonio Nariño estos son espacios para que los jóvenes se interesen en lo que pasa en la ciudad, pero sobre todo cuál es el manejo en materia política se maneja y así forman los líderes del futuro. Nuestro proyecto de gobierno escolar es un proyecto de liderazgo, es un proyecto en el cual los niños desde los cursos empiezan siendo mediadores de aula, una vez van subiendo de nivel pueden aspirar a ser personeros del colegio, las elecciones se hicieron el día 27, fueron elecciones que se llevan a cabo muy similares a como ocurre en la vida normal, fue elegido Miguel Ángel Gómez Congote, nuestro personero. El alcalde distrital quien estuvo presente en la ceremonia recalcó la importancia de estos espacios donde los jóvenes son los principales protagonistas y el de darle las herramientas necesarias, ya que son los responsables de llevar más adelante las riendas de la ciudad. Invito a todos los colegios de Barranca Bermeja, privados y públicos, a que hagan sus procesos de mediadores, de personeros, debemos encontrar los mejores liderazgos en cada institución, porque ahí está la base del liderazgo de la ciudad, ahí empieza a organizarse Barranca Bermeja desde las propias instituciones educativas, porque esos muchachos son creativos, tienen ganas de hacer las cosas, hay que abrirle el mundo a ellos, para que ellos también tomen decisiones, lo necesitamos, muchas de las mejores respuestas a las problemáticas las tienen nuestros jóvenes, porque no le damos a ellos las herramientas y eso es lo que deben hacer los colegios. Los estudiantes que hacen parte de este Consejo de Gobierno serán los encargados de dirigir política y socialmente a sus compañeros.